Quinta agrupación de este cuarto día de preliminares, Chirigota de Córdoba, Los Feas, no, Las Feas. Cristóbal Ángel Castilla, aquí el director de la agrupación. Buenas noches. Buenas noches. No te quejadas, este año está rompiendo, este año te veo todos los días. Hombre, todos los días porque tengo el bono y vengo todos los días. Aparte de eso, en el bar del escenario también. No, antes miércoles con la otra Chirigota y esta con la mía grande. Y nada, muy bien, a ver... Está con mi Chirigota ya, a ver qué pasa. ¿Qué tal? ¿Con qué predisposición vení hoy? Aparte de la partida y de risa a todo el mundo, ¿qué más? Intentar eso. Siempre la clave, intentar la poca vergüenza, como yo decía el otro día cuando hablé en miércoles, cuando me entrevistaron también. La poca vergüenza, intentar llegar a la gente con eso, con la cara dura, que es lo que a mí me gusta bien, el carnaval que me gusta a mí, es el carnaval de la cara dura y de la poca vergüenza, que es lo que intento yo transmitir, intento enseñar a mi grupo, intentar a mi grupo enseñar un poquito e intentar que la gente lo vea. ¿Qué es esto de las feas? Las feas, una fuerza especial que hay. ¿Y por qué las que va ahí perdiendo aceite o algo de eso? El que pierde aceite soy yo, madre. No me digo yo por eso de las feas. Yo sí pierdo aceite, un poquito. No, un ejército de... ¿Antidisturbios? Antidisturbios, una mezcla con su capitán, que es una loca. Ay, por Dios, entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está el resto del ejército aquí? Ahí están asustados con las... ¿Asustaditos? Ahí, claro, con la segunda cadena pegada... No, te iba a decir, en vez de llevar el chaleco de protección por delante, lo llevan por detrás en el pantalón. Lo llevan más largo, más largo y de hierro. Cuéntame un poquito el repertorio, en función de qué va a ir una pinceladita. No, hoy va un repertorio de primadía, un repertorio para intentar agradar, un repertorio bueno, la verdad que llevamos un repertorio bueno. Y nada, aquí no hay que guardar nada, aquí hay que soltar. A destacar de la agrupación tuya, ¿qué tienes que destacar de tu gente? A destacar de mi gente, que es un señor de voto muy buena, porque son muy buenas personas, muy buena gente, y que son unos monstruos, y la verdad que no tienen vergüenza. Bueno, tienes gente muy joven, pero también hay algunos que llevan ya algunos añitos. Hombre, además hay gente que lleva conmigo desde que... desde el primer año, en vez de que eran más chavales, hasta que ya llevan ya, que son un poquito más mayores. La verdad que llevan conmigo mucho tiempo y se lo agradezco, la verdad que muy bien, muy bien, muy contento, muy contento. Lo que vamos a dar aquí hoy va a ser, estamos muy muy contentos de repertorio. ¿En dónde tenemos que poner más atención hoy? ¿En los vasodobles? ¿En la presentación? Pues en todo. ¿En todo? En todo, en todo. Y hay que estar, desde que se abra, desde que se cierre, pendiente. ¿Sin parpadear? Sin parpadear. No se vayan, no se vayan y se muevan. ¿Si no? Pues voy a saco. Bueno, ¿qué les decimos a los que están en casa? Pues nada, pues que pongan ahora que estén pendientes de la quinta agrupación que sale, las feas, y que no se pierdan en nada de la actuación que creo que les va a encantar. Porque si no, luego casamos, no vendráis detrás nuestra, ¿no? Si no, después vamos a sus casas, detenerlos. Eso es lo que te iba a decir, pero ¿tú sos capaz de llegar pegando la patada? Llegando y yo los cacheo a los hombres. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta quinta agrupación, Chiricota las feas de Córdoba, su director, Cristóbal Ángel Castilla. Bueno, pues con esto nos vamos a quedar, con ese cuple que vamos a escuchar ahora y, por supuesto, yo espero veros en próximos días de nuevo con este atuendo. Veros aquí os voy a ver, pero vestidos así y en las tablas del Gran Teatro. Esperemos, esperemos, los pasillos también te van a decir que si podemos dejar a estos chavales pasados que llevan un rato ahí los pobres ahí esperando. Venga, vale, los vamos a dejar pasar, los vamos a dejar pasar que van cargados. Van cargados los pobres, llevan ahí un rato y quieren salir. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ti, gracias. Gracias. ¡Ay, tonto, déjame a mí también! ¡Firma todo el mundo ya! ¡Este juguete! ¡Venga! ¡Aquí está! ¿Puedo prepararla para el encumальное? ¿Sí? ¡Sí, sí! ¡¿Y si? Y... ¡toro, toro, toro! ¡Ay, ay, ay! ¡Que quiero mucho! ¡Nura! ¡Eh! 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 Ustedes se veis. A mí me gusta lo metro sexual. Me gusta el hombre formido como tú, aquí Llevo toda la vida formándome Con el pecho que le tiene a la barriga, que se une aquí Y le salga a estas extremidades como un flotado Hazme otra vez ¿Sabes qué me gusta? Estar a dieta y estar en forma siempre, ¿no? Pues hoy en día, señoras Frutero de María, cuando usted quiera Hoy en día hay yogures para todos Para el calcio, para los huesos, para los codos Para la forma intestinal, para el crecimiento Para el soledero, para la defensa, para los médicos Con vitamina y el gasito, patos, un muerto Mi mujer que para esas cosas la pobre es la mar de tontitas Me tiene embotado todo el día con los yogures que facilitan Tómate, Manolo, del Danacol, llévate pa' luego el acime Te tomas el danse a palesternón, que te va muy bien Un día me la encontré en mi habitación con un muchachito Le dije que estás haciendo maluja con este jovencito Me dijo, tú no te enfades, Manuel, no te vuelvas loco Le estoy comiendo este yogurcito porque me han dicho que es mano de santo pa' los sofocos Nos llaman para cubrir una misión especial A ver, que nos diga al capi, a quién tenemos que rescatar A Rajoy ¿A quién? A Rajoy Si quieres que te rescate, me llaman que voy seguro Y a Rajoy que le den por culo ¡Vamos! Y a Rajoy que le den por culo ¡Eso es! ¡Ey! ¡Eso es!